¡Muy buenas a todos amigos! ¡Hey Vlad! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Tras subir el vídeo de ayer Hoy toca por favor echarnos unas risas Así que vamos a ver los mayores Fails que han habido en la comunidad de CSGO en todo este 2019, así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esos fails, ¡Let's go! ¡Y vamos a comenzar! Tenemos más de 10 minutos de los fails de los jugadores profesionales Y bueno, evidentemente este es uno de los más sonados en la última Major G2 acaba con todo el equipo de Astralis Nadie va a defusar la bomba y pierden la partida por esto Evidentemente no me imagino la cara que se te debe quedar, a ver, es un resultado abultado Pero, es que tú no piensas en perder una partida, aunque vayas 15-8 tú piensas en remontar Vamos a ver ahora este clip que yo sepa no lo he visto Este es otra Major Este clip no lo he visto Vale ¿Por qué ha dejado de defusar? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí creo que por el ángulo tampoco en la segunda pero en la primera no sé que le ha tenido que pasar en la cabeza, ¿eh? O sea, por la cabeza El cuchillo de Simple Y encima perdieron luego la partida El Clash de Nitro este es exagerado lo voy a dejar Pero es que encima luego pierden el mapa, tío Esto me parece brutal de Nitro, ¿eh? Lo que voy a hacer ahora Lanzo esa flash y fijaros, ¿eh? No sé si le ve saltando Es lo que me raya que no sé si le ve saltando Pero terrible bala le mete en la cabeza Seguimos ahora Cloud9 contra mí Estamos viendo que Cloud9 se le va a estar Ok Vale Va a desfusarla porque no tiene tiempo Espero que no deje de soltarla ¡Oh, no! Cloud9 se le va a ganar ¡Uf! ¡Ay, Tizian! La ha spameado como un puto loco parezco yo A ver O sea Créedme que esto me hace sentir bien, ¿eh? O sea No me hace sentir bien que haya banqueado sino que también a los profesionales les pasa eso No me malinterpretéis Bueno, aquí Tannick se cuela Ay, 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 ay ¿Qué es? Vale Le mata a Guardian ¿Ya sabe dónde está? Aquí es la típica que se te lía Esto Si visteis el vídeo de ayer no me hace sentir mucho mejor pero ayuda Ay, las venetas Pensaba que lo había matado Eso puede pasar Eso puede pasar que haya pensado que lo han matado Eso pasa Oh, no Todo ha ido mal No Aquí el problema es que porque Twister es solo B su foco es solo solo en el lado Ahí, ahí, ahí Tuiste Es un op Ahí, ahí, ahí Tuiste Aquí ya está cimpeado No lo puedo hacer peor Pero creen que lo puedes hacer peor No lo puedo 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 hacer peor Está vivo por lo menos 30 segundos y el hijo de puta no da una kill No lo puedo hacer peor No lo puedo hacer peor Oh, esto es genial Para el 1 vs 3 Wokzik Deja en la caja De esta caja Vale Bueno, sí que es una posición de bastante ventaja Vale, ya la ha ubicado ¡Oh, no! Eso le pasa a Wokzik por tener la sensibilidad de puto loco que tiene Joder, no es azar Que por cierto ahora os voy a contar una cosa Esperad Voy a parar aquí La Krasiliva Me he enfrentado con ella chicos y chicas en dos o tres días creo que cuatro veces y me ha fundido a las cuatro Puta animal O sea, pero pero exagerado Y la tía ya se ha reído de mí y me decía ¡Eh, Blackpn es! Ahí está La tía ya se descojonaba Me saca básicamente O sea, yo estoy en nivel 9 Tengo como unos 1900 de elo Pues creo que ella tiene como 2500 o algo así Jugaba También jugué contra uno de Navi Jr. o algo así Qué puta bestialidad, chavales Estoy últimamente jugando con gente mucho mejor pero Me han metido cada violada Me cuesta hasta sentarme Bueno Lo que me ha hecho gracioso es Caster en plan Bueno, ok, vale Muy bien El puto Caster, tú Hijo de la gran puta ¿Qué? No puedes perder una ronda como así No puedes perder una ronda como así Y le están diciendo que claro que no puedes perder una ronda así Y le dicen Claro, todos los terrores van con pipa Ahí no, vale Evidentemente la va a perder Pero madre mía Lo que me da pena es Tyloo Tío, qué bueno era Tyloo Y ahora qué Holden a uno de vida Ojo, eh Ese ya está el tilteo Ahí habla el tilteo 16-2 Ahora solo Borup Desperadamente trying to hold on to this round Lo estáis cruzando Te da tiempo de sobra de cruzar 10 segundos Deja de esas cosas son complicadas Porque ahí Ahí sí que podría haberlo matado Pero creo que no sabía Donde estaba plantada la bomba Creo que él pensaba Que estaba detrás del hilo Por cómo estaban defendiendo Los demás Oh, eso es una gran nes Oh, Dios mío Ha sido dejado en la ronda Oh, no Esto podría ser desastreo Pero es todo el opening No la cuchilla, cabrón El tiempo, el tiempo, el tiempo Y el de la bomba va a por él Oh, Dios mío Hostia puta Eso digo yo que acaba de pasar Vale El leads por detrás Ahí está la B Está la B Está la B Está la B Por desgracia está la B Está la B Está la B Ahí Creo recordar que ganó Leak de la Fadati Creo recordar AW Vale 1-1 Ahora 1-1 Está viendo los caos. ¡No! 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 ¡Todo se ha ido mal! ¡JW! La P2000, tío. ¿Cuántos de vosotros usan la P2000? Yo la sigo viendo, eh. Pero bueno. Vale. Para que digan que la SG es fácil de controlar. Eso con un AK se lo revienta 20 veces. Evidentemente ha fallado lo infallable. Pero la SG no es tan 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 fácil. Vale. Creo que intenta el salto y se cae. ¡Oh, no! ¡Lo ha hecho! ¡Koldzera, Oswald! El primer jugador a caer en la tierra. En realidad, no fue Koldzera. El taco diciendo, vaya equipo. Vértigo. ¡No! ¡Vamos! Buena referencia de Humota. Buena referencia de Humota. Buena referencia. Tarek ahí está. Uy. Y la máscara. No puede estar ahí. No puede estar ahí. No puede estar ahí. Ahora está en Evil Genius y ahora lo hace mejor. Lo que me ha despertado curiosidad es decir, elevador, ascensor, como lo llaméis vosotros. Se puede... Se puede... ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué ha pasado ahí? No le ha dado tiempo porque ha hecho el tonto al defusar. ¡Claro! Porque, hijo de puta. No me he dado cuenta porque pensaba que el que estaba ahí en Gus estaba vivo y por dispararle no ha defusado y por lo tanto ha perdido la ronda. ¡Qué putada! Bueno, errores que pueden pasar. Es ojo de un huevo cuando vas a darle gestos y se agacha por amor al arte. ¿Vale, Henny? Creo que le va a querer acuchillar. ¡Uy! ¿Es en serio? ¿Es en serio, tío? Que se da la vuelta. ¡Uf! Esto lo acaba hecho, ¿vale? Quedan un par de minutos más. Vale, automático. Vale, Fluxa la tiene. No, lo han visto, tío. Vale. Para mí esto no es una gran cara. Para mí no está la manera de plantear a la ronda. El caso es que se ha girado el de la bomba y ya está. Para mí esto no es un gel. Para mí. Bueno, Apex. El de las caras. No tiene que poner demasiado presión porque puede dar información de que no están trabajando. ¿Los disparos en el glock? ¡Oh, no! El damage fue hecho, pero todavía está vivo. El damage fue hecho, pero todavía está vivo. ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡Esto debería haber ido de la otra manera! Vale. Que por cierto, no sé si estáis viendo el clasificatorio de la SL Pro League, pero es lo mejor que vamos a tener en diciembre. Vale. Se la ha liado. Nos hemos visto muchas de esas, ¿no? Típico AWP y el otro que le hace money para esquivar las balas y tal. La primera vez que vemos algo así, que no recordas. ¡Oh! ¡Eso es un gran ruido de Belps! ¡Uy, qué buen! ¡Uy! 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 Esa es muy buena, ¿eh? Esa es muy buena, tío. ¡Ay no, por favor! ¡Por favor! Pues aquí acaba el vídeo. No sé para vosotros cuál ha sido el fallo más grande de todos los que hemos visto, pero quiero que me lo dejéis en los comentarios. Y también quiero que me resolváis la duda del elevador. Si saltas puedes ver la persona que está detrás del coche, porque yo pienso que no. Pero bueno, vosotros ya me lo diréis que sabéis muchísimo más. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que de corazón os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡jem! ¿Qué tipo de descripción del canal? Diós ¡Hasta la próxima! Y ama. ave